Jugando con volante Jugando con volante a Resident Evil 6 1 de Julio de 2013 Está chingida Nos vas a tener que pelear otra vez contra Mothman Mothman Y contra el T-Rex Sabe a pollo Todo sabe a pollo El pollo sabe a pollo No bromeaba con lo de crear un infierno Ja, ja, ja Este es el inicio, tío. ¡Hostia! ¡Hostia! Te han dado una ametralladora por pena. Por pena, tío. Ojo, me puedo mover. Mira, poing. Y yo puedo acercarme, tío. ¡Hostia, tío! ¡What the point! ¡Hostia, esto! ¡Hostia, esto! Esto parece el House of the Dead 1, tío. Sí, pero mal. Sí, tío. He de reconocer que el movimiento lo hago yo, eh. Pero es que me parece tan ridícula. En plan, poing, poing. Me han dado una ametralladora por pena, es cierto. Qué lamentable, tío. Y desaparezco en la escena, tío. ¿Cómo se puede ser? Hostia, tío. Este juego, te lo juro, me está creando un trauma. Pero soy menos que un... ¡Mira, mira, mira! Soy menos que un NPC, tío. Soy completamente lamentable, tío. No hay demasiada gente. Alguien debería decirles que su jefe se ha jubilado. ¡Tengo cometes! ¡No hay más espacio! ¡Cometes! ¡Qué mierda! Hostia, esto es peor. Yo creo que es la... Hostia, tío. Pero que parece... Es la fase más triste. Hostia, es que es muy lamentable esta fase, tío. Pero... Hostia, pero en plan... Tío. Tú puedes disparar, ¿no? O estás ahí... Yo estoy aquí lanzando misiles y de todo. Estoy aquí... Ah, pues no te veo. No te veo hacer nada, eh. Es que, tío, estoy... Ah, vale. Lo hago tranquilamente. Sin frisa, tío. Podemos derrapar mientras disparamos con el helicóptero. Esto es mágico, tío. Tira cometes, tío. Sí, pero no se recargan, eh. Ten cuidado. Hostia, me ves preocupado. Me ves preocupado de que no se recarguen. Muchísimo, tío. Bonito modelo. Ojo, un apache. Bonito modelo. Tenido. Ojo. Ojo, que ahora podemos esquivar. Vamos, Serpy. Confío en ti 300%, tío. Ah, ese es muy bien. Hola, cucú. A ver, baja. Baja. Cucú. Cuidado con los cobetes. Toma en toda la boca. Acabamos de romper un emblema. Sí, 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 sí. Acabo de verlo, tío. Cucú. Menos mal que estoy aquí con la metralladora, tío. Dando potencia de fuego. Cuidado. Buena, bien esquivado ahí, Serpy. Bueno, ahora ya sé que no cucú, eh. Yo no veo. Hostia, pero se me estrellan, tío. Buah, tío. Ha sido demasiado intenso, eh. No lo sé yo. Tío. Hostia. Y poquichicha. Bueno. Ya he perdido tiempo aquí. Será mejor que vayan. ¡Corre, camete! Qué pena que no siguiera la saga por esta historia, hombre. A ver. ¿Te hubiese gustado más que el Resident Evil? Como esto. Creo que está muerto. Hola, soy un Tinosaurio. Qué pesado este, es cierto, tío. ¿Puedo morderte la pilina? Otra vez. Aquí vamos de nuevo. Oh, mierda. Aquí vamos de nuevo. ¿Qué sale en Ciberpunk 2077? ¿Perdón? ¿Qué sale en Ciberpunk 2077 este? Sí. Peggy 18. Estás viendo porno solo. En serio. ¿Qué va a seguir? Mira mis pectorales. Estoy mamadísimo. Ya sabes, Richard. Si te pasas mucho en el gym, te transformarás en un T-Rex zombie, ¿vale? Ojalá, tío. Me transformarás en un T-Rex zombie. Ojalá. De los creadores de hacer un bot de manera lamentable. Llega. Con un puto helicóptero. Además, esto va a ser aburrido porque no creo que nos ataque. Esto es maravilloso, tío. Me recuerda transformar. Ojo, Serpil. Buen ahí, tío. Qué bien, ya vieron. Para, hombre. Para. ¡Lanza un misil! No le hemos dado ni uno, Julio. Por jugar con el iros de él. Welcome to Jurassic Park. Tiro, di... Tiro, di... Tiro, di... ah vale, es que tu chorro lo veo recto, mi chorrito, ah y el chorrito ahí llegó el NPC del submarino con el vehículo de la gina ¿ves? es el NPC del submarino bueno, a todo, a todo soy bastante serio ¿sabes que ahora no me estoy moviendo ni yo? no, no, ahora es helicóptero solo yo solo apunto ahora si, he podido moverme un poco más a la derecha pero va solo el lado derecha ¡está mamadísimo! podemos romper cajas, tío sí, tío estoy flipando, estoy flipando un montón sí, 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 el combate abajo era bastante triste pero este es peor, eh hostia, tío estoy flipando pero un montón no me digas estoy intentando disparar aquí al camioncito eh, yo también lo mejor es que nos ignora completamente o sea, de lejos somos lo que más daño le está haciendo pero se la pela pero este tío tendría que ser un cúmulo de balas un montoncito de balas tenía que ser ahora vamos ahí oh, bien ojo que nos destruye el helicóptero que nos sigue ignorando que bien la jorga siempre ha salido no se ha cagado de pasar no se ha cagado de pasar es que quería ver que pasaba si nos tocaba ya después de tanto tiempo mirando para él mientras le metemos balas oye, compi, a ver esto tenemos que hablarlo tío, que, acabas o qué ahí viene, ahí viene Leon viene Leon ahí a rematar viene Leon por la derecha se le ve el flequillo desde aquí, tío joder, que guarrada ahí, a la boca al pechito creo que tardamos menos cuando lo matamos nosotros a pie que ahora oh, tío me siento la de la vibración del mando tío, tengo la mano dormida no puedes vivir sin meterte en líos y siempre un paso por detrás hostia, ha sido lamentablísimo espera, que todavía hay helicóptero, tío hostia, tío y seguimos con el rollo, tío claro, sí, sí, sí helicóptero hasta el final sí, sí, sí no me acuerdo, tío, la verdad ahora, porque sí tenemos que ayudar tenemos que salvar a civiles porque hay que rellenar un poco esto estoy intentando disparar a los civiles estoy disparando a los civiles a ver si puedo hacer algo a los visiles mira, mira, mira ahí está otro NPC ese es el de la segunda que necesidad había de rellenar ah, claro nosotros fuimos los que le dimos el palillo al guión el palito mortal es cierto, tío para que no veáis que fue una casualidad de guión que fue por acto de algo es cierto, tío si no hubiera sido no por nosotros en un helicóptero ¿cómo se llama el juego? Andrés, dime por favor ¿qué sos coña? este muerto está muy bien ¿es el warlock de la capital españita? disculpad estoy intentando terminar ¿no ves el warlock de la capital españita? es de la república pues el fin que llevándose ahí con los misiles, tío porque quiero que esto acabe rápido, tío por lo menos déjame tirar un misil aterriza, que hay cosas ya, ya ¿y qué quieres que haga? que hay cosas, tío aterriza vamos, tío que ya bajamos a tope tú has desaparecido ya otra vez what the fuck ojo, las juguetes tenían un besito ah, el RPG, tío ahí con el besito, tío ah, mira pues podemos coger las cosas sí, sí, sí soy un hombre feliz soy un LFC soy un LFC feliz ¿cuántas hombres? ¿cuántas? ¡cajas, cajas, cajas! yo es que tengo el inventario llenísimo o sea va, yo, tío pero algo tendré que hacer, tío solo vivo para esto, tío hay una caja aquí vivir es morir hay una caja aquí que podrías abrir, tío si fueras buena persona pero como venga, vale ¿dónde está la caja? a ver, ¿qué quieres que te abra? ahí detrás, tío ¿no la viste? no tío, mierdas ahí detrás, en la esquina tío no tengo sitio para tanta mierda son minutos para mí joder, macho que lamentable, tío vivir es morir tengo tanta mierda, tío cuando vengas a ver bueno TP vamos a ayudar vamos a ayudar a matar a mormann no, esto es cosa tuya Serpy lo último de la lista eliminar todo rastro de la suplantación de mi identidad eh, what? madre mía, tío morir es vivir pero esta tía es como Catwoman, colega no, no perdona ya le gustaría a Catwoman morar tanto por favor abre esta puerta por favor bueno, ¿de qué Catwoman estamos hablando? la de la peli solitaria o la otra tío, que 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 lamentable, tío no puedo abrir puertas, tío es que es es que es ah, no, no nos hemos librado de moz ahora nos pegamos contra ¿qué era? sí, el otro en el ascensor no, no con el con el otro ahí arriba ¿te acuerdas del ascensor? no, tío intento olvidarme de esto la verdad con esa cara de costa condescendiente todo el día como, joder esta campaña tiene menos argumento que una porno sí, tío sí, sí total 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 no sé cómo se ha hecho es movernos con el gancho oh, hay nada mala y además por lo menos en las otras en algún momento las pasadas un poco canutas mira, que apareco yo apareco yo, tío en el otro en este es que encima no 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 te está disparando a ti perdona vale, el fulpo ya lo pongo yo ah, es verdad no te acuerdas ranada juguito vamos a gastarlas todas ranada estoy tirando todas como si no hubiese mañana hostia, no estoy tirando todos venga, vira que yo no soy la que tú hiciste yo no soy la hada de Meisen va por ti, tío es que va por ti además a mí, suda de mí pero es que le estamos meneando tanta hostia que el pobre ya ni se menea hostia, tío se ha comido una de polla sí, tío casi una barbaridad mira, te he metido una flecha en la boca no no te quejabas de que no te hacía caso what no te quejabas de que no te hacía caso sí, sí, sí está ahí, está ahí sí, lo puedes hacer tú ahí toma no te olvides que al final antes de meterle un disparo es mejor es mejor una ballesta o en su defecto un puñetazo, ¿vale? puñetazo la putada que me hizo una emulición de sniper tira hacia atrás a por él a por él venga aquí que te voy a meter fleje de pat vaya tenemos que ir pasando de una zona a zona sí, sí, sí puedes hablar no te preocupes ¿vas con los lanzacovetes? sí, tío ¿y ahora? ah, coño ¿te hemos que ayudar a los matados estos o qué? puedes ir tú por algún lado no, no, no hay que darle al gato ¿y en serio vienes tú ahora, hermano? están cayendo otros cuantos vale me dejes a los otros canchino buena estoy peladísimo de munición ya lo bueno es que para frenarlo con un tiro ya se frena o sea dificultad bueno, ¿qué? ¿entráis una puta vez en el sensor o qué? que caos venga a mí de fusil de asalto yo no me queda una mierda de verdad pero el resto, tío no, no pues yo estoy floquísimo de vidotes y todo aquí viene otra vez ya lo ha bajado a Leon si le echamos una mano yo estaba con el sniper desde arriba haciendo montones de nada ¿con qué estás tú? ¿conmigo abajo o arriba? yo estoy arriba ¿estás con Elena? sí no sé, estoy arriba no sé qué coño tranquilo yo estoy zumbado mientras veo el flequillo más bueno dispararle con todo aquí yo estoy aquí metiéndole voy a meterlo con el franquillo blanco pues yo estoy tumbado en el suelo tranquilamente disfrutando del espectáculo es mi momento es mi momento de gloria yo estoy gozando no, no, a ver yo tengo el pelo panten aquí mirándome no estoy haciéndole daño pero me da igual, tío por lo menos me entretengo ojo, y el Leon se acaba de parar aquí 20.000 trozos de hueso solo estaba descansando tú estás viendo la escena claro, yo estaba abajo mientras Leon me acariciaba la cabecita bueno, y el NPC el Leon es bot se está comiendo una de hostia venga, vamos a hablar tuyo venga buena, buena, buena Serpy reviéntale, pavo porque todos sabemos que un puñetazo duele más que una bala y a quien no le guste que se joda estoy aquí arriba, tío no sé qué estoy haciendo la parte que estás haciendo tú ahora es la que he hecho y el otro que no soy esa hada puede haber algo más desagradable te dispara, tío mierdas no sé qué porquerías te dispara huesos diría liquid ¿quieres vivir? entonces suplica por tu vida toma toma mira, por lo menos se vio el tiro ya, de qué le metí me acabáis de disparar con todo y no me ha pasado nada ah, este virote me va a hacer pupa bueno, que ya me largo, dale que mono todo esto te tiene muy confuso ¿verdad, Leon? tiene su gracia verlo nudes te, 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 te ah, no, lol ¿volverá la hada de mesen? ¿fecha? no, 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 no no tengo ni idea no sé no dejes cabos sueltos, tío y esta aquí es donde Carla hacía sus experimentos Carla Wong José Mari Wong suena tu, 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 ru, ru, ru ¿la viste? suena tu, ru, ru, ru sí, sí, sí necesito un nuevo sujeto ¿nani? ¿para qué creéis que construimos este laboratorio aquí? para hacer bichos asquerosos como siempre ¿hizo otra hada más clon más semen? ¿o qué? tiene pinta ¿no deberías usar un botón de incinerar? ¿no deberías usar un botón de incinerar? o sea si sacaste antes un explosivo del chi chi Richard creo que tiene que estar sufriendo mucho porque está... yo estoy, es que estoy metidísimo ahora mismo en la historia completamente ¿qué historia? estoy completamente metido en el radio ahora mismo Saluda ¿Un nuevo trabajo? Claro, mi agenda está vacía Que chunga eres Soy Ada Wong Y molo demasiado No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer, tío O no hay pospieditos siquiera en esta campaña Tiene que haber A ver, a ver, a ver Como en las películas de Marvel Resident Evil Jirafa 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 Comiendo nepe Jirafa dando nepe No hay escena poscréditos, tío No, no sé, ahora veremos Dale ahí al intro Pero no tiene pinta Bueno, igual es un Ahí va, ahí va Una poscréditos Ah, sí, sí, sí Pero esta Esta figura es una poscréditos Por si iban a hacer Resident Evil Sí, total Vamos siguiendo esto Hostia, que esto va a vender Va a ser la hostia Ya verás Vamos a Fue de los que me has vendido Sí, sí, ya, ya Pero quiere decirte que Como dices Va a ser la hostia Vamos a sacar de aquí 80 juegos Ya verás Ese es jaque ¿Qué hace jaque ahí? Jaque mate Creía que teníamos un trato Tú te bajas a Sanaguas Y yo te meto el aparato Ah, este es Jake Sí, sí, Jake Un papito O Esquercito Ah, es que Jake es bueno Y se dedica a matar bichos Por una manzana Claro, tío Es como Rec Claro, claro Fuera de mi pantano Claro, claro, claro Y luego pide 50 millones Pero aquí pide una manzana A un niño Porque es buena persona ¿Entiendes? Es como su padre Hola, eh Oh, vaya No me había dado cuenta Madre mía, tío